El partido no lo iniciamos bien, no pudimos controlarlo, ellos empezaron mejor desde el control del juego, tuvieron más la pelota sin crear tantas situaciones, pero con muestras de estar mejor posicionados. Nosotros no pudimos tener la circulación que habíamos tenido en varios partidos. Aparece un gol importante para ellos por lo que los acomoda dentro del encuentro. Nosotros quisimos mejorar un poco, nos costó sobre todo bastante en el primer tiempo. En el segundo tiempo creo que arrancamos de otra manera, tuvimos la posibilidad de Lemar para empatar el partido, no lo logramos, el partido ya fue diferente al primero, ya había una intención mejor de parte del Atlético y bueno, encontramos nuevamente ese gol que nos termina de sacar del partido, recuperamos la situación insistiendo con la posibilidad de gol de Saúl, pero bueno, un partido que hoy no nos dio de cara para poder llevarlo adelante y nada, a seguir trabajando y a mejorar. El partido lo entendía de la manera en cual lo mostré, buscaba tener gente más fresca adelante, yo creo que habían hecho ya un desgaste importante, tanto Joao como Herrera como toda la gente que le tocó salir y buscaba tener más pierna en el medio, perdíamos 2 a 0, el partido ya se estaba partiendo a favor del Madrid y eso evidentemente no nos servía absolutamente para nada, porque no nos servía acercarnos en el resultado, no alejarnos del resultado y buscábamos con más pierna en el medio competir mejor, lo que pasó porque se vio que el equipo compitió bien hasta el final y no pudo encontrar ese gol que nos acercara a achicar las diferencias. En cuanto a los enojos, yo ya lo expliqué, los entiendo, obviamente los comparto muchas veces porque he jugado y sé que cuando uno sale siempre quiere dar más y obviamente quiere mantenerse durante los 90 minutos, pero hay que preguntarle al jugador que se enoja, porque más claro en la explicación que es el que actúa de esa manera, yo no puedo explicarlo, porque yo le puedo dar lo que pienso que puede ser, que uno quiere terminar los 90 minutos, que uno quiere dar más de lo que pudo dar, de que le hubiese gustado jugar mejor de lo que jugaste a ese momento, hay mil cosas en el enojo, entonces cuando tengan la oportunidad se lo preguntan a cada uno de los que se enoja y es una buena manera de poder expresarlo. Me llevo cosas importantes de esta derrota, seguramente en el plano entrenador hay algunas cosas que me quedan para mejorar y evidentemente ellos han sido superiores, se vio, no podemos contar algo que no se vio, ahora fueron totalmente superiores del juego, posiblemente no, pero sí, obviamente fueron contundentes, fueron precisos y cuando tuvieron la opción obviamente no nos pusieron el partido complicado. Sabíamos que en el medio ellos iban a tener la circulación con Modric, Casimiro y Kroos bastante bien, que iban a abrir por banda con Lucas dejándolo a Carrasco bien afuera, pero bueno, también lo hicimos muy bien con el Barcelona y hoy no lo pudimos repetir. Lo que sí tengo que exponer es que los chicos vienen de hacer un esfuerzo continuo hace bastante tiempo y en un muy buen nivel, que puede pasar, claro que puede pasar, que podamos tener un mal partido todos, sí, claro que puede pasar, que duele, obvio que duele también, pero es fútbol y sucede. Entonces, entendemos que ellos trabajan muy bien la pelota parada, son muy fuertes en el juego aéreo, han hecho siempre muchos goles de esa manera, porque tienen un gran golpeador y muchos de los tres o cuatro que tienen, sobre todo Ramos, Barane, Casimiro mismo, Benzema, tienen muy buenos movimientos y la verdad que hay que felicitar al rival por cómo trabajó esa acción y de parte nuestra buscar, repito, seguir en la misma línea en cual estábamos, porque yo creo, repito, que el segundo tiempo competimos mucho mejor, mucho mejor, mucho más cerca de lo que hemos sido en estas fechas anteriores y que no pasa absolutamente nada. Se puede tener un mal partido, se puede el entrenador fallar, se puede enojar cualquier futbolista, porque es parte de un juego que todos los días lo vemos por televisión. ¿Usted hoy se considera el máximo responsable de esta derrota? Como siempre, eso parece una pregunta muy fácil para responderte. Siempre nos hemos hecho responsables de todo hace nueve años. Vernos y que de vez en cuando nos toque también encontrar una faceta que también tenemos dentro del equipo, no hace mal, porque esto también lo tenemos. Y evidentemente lo tenemos que mejorar, lo tenemos que ocupar, no tenemos que preocupar. Y después, como siempre digo, todas las cosas que opinen es lógico, porque durante un partido, sobre todo lo del primer tiempo, la crítica es justa y merecida. Pero también está todo lo que les cuento yo, Hugo, que no es excusa, pero sí es realidad. Un gran esfuerzo el otro día, una ansia de no quedar fuera de la Champions, porque merecíamos haber clasificado con anterioridad, no pudimos ir a jugar ese partido con más tranquilidad, hubo mucha carga emocional, que no atribuye la derrota absolutamente, y tampoco la busco como excusa, pero existe. Y bueno, nada, hoy jugamos mal, jugamos mal. El entrenador no tuvo lucidez para ver mejor cómo resolver el partido, y el equipo no pudo responder a lo que pedía el partido. Y nada, ahora a dormir bien, y a preparar la semana, que ya tenemos Copa del Rey en tres semanas, que vendrá bien para jugar, para muchos chicos que necesitan tener más minutos, y bueno, y el sábado a competir otra vez, que es una liga que está claro que va a ser bonita para todos.